Hola mi gente, como bien recuerdan la semana pasada estaba en Bayamo, pues me di un saltico hasta Guantánamo, la cuna del Changuí. Tengo un invitado muy especial, Antonio Duvergel, director de la agrupación Son del Guaso, y él les va a hablar un poco más del Changuí. Bueno, aquí en la tierra de Guantánamo, lo de nosotros es el Changuí, y aquí tengo el bombó de Changuí tradicional, el bombó tradicional de Changuí. Que se afina con Candela, ¿verdad? Que se afina con Candela, y eso es de aquí, de la montaña de Yatera, que es la parte de Changuí, que allá arriba nació Pipi, y todas esas cosas. Entonces estamos aquí haciendo ahí, manteniendo la tradición, vamos a hacer un tema de Changuí mío, que se llama Como Me Gusta La Habana. Espero que la gente luche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!